La excreción es el proceso mediante el cual el organismo elimina las sustancias de desecho procedentes de las reacciones químicas celulares. La acumulación de estos desechos resultaría tóxica para las células. Los principales órganos responsables de la excreción son los riñones, que forman parte del aparato urinario y son los órganos excretores más importantes. Eliminan de la sangre los desechos producidos por las células, principalmente la urea y el ácido úrico. Además, son órganos reguladores, ya que a través de la orina eliminan el exceso de agua y de sales, manteniendo constante el volumen de agua en el cuerpo y la concentración salina del plasma. Los pulmones son los encargados de expulsar el dióxido de carbono producido en la respiración celular y también algo de vapor de agua. El hígado elimina los pigmentos biliares y otras sustancias de desecho que se encuentran en la bileis y que se expulsan con las heces. También intervienen en este proceso de excreción las glándulas sudoríparas. Estas, además de regular la temperatura corporal, también excretan el 10% de todos los desechos del organismo, ya que el sudor contiene las mismas sustancias que la orina, pero mucho más diluidas. Los órganos del aparato urinario son los riñones situados en la zona dorsal, por encima de la cintura y cerca de la columna vertebral. La arteria renal y la vela renal conectan los riñones con el aparato circulatorio. Los uréteres son dos conductos delgados que transportan la orina formada en los riñones hasta la vejiga. Tienen una pared muscular que se contrae rítmicamente, facilitando el flujo de orina hacia la vejiga. La vejiga de la orina es un órgano hueco donde se acumula la orina hasta que se expulsa del organismo. Un anillo muscular denominado esfínter rodea el cuello de la vejiga y controla su apertura. La uretra es un conducto por el que se expulsa la orina. Es de menor tamaño en la mujer y en el hombre forma parte del aparato reproductor. Si realizamos un corte longitudinal de un riñón se puede distinguir en la parte más externa una zona denominada corteza y otra zona más oscura, la médula, que está muy vascularizada, es decir, llena de vasos sanguíneos. En la parte central del riñón se encuentra una cavidad colectora de orina denominada pelvis renal. La médula renal a su vez está constituida por pequeñas estructuras de forma piramidal denominadas pirámides renales. La base de esas pirámides renales se denomina papila renal y el conducto en el que vierten las sustancias de desecho se denomina cáliz renal. En la corteza de cada riñón hay millones de estructuras de muy pequeño tamaño denominadas nefronas. Estas nefronas son las encargadas de filtrar la sangre del organismo unas 300 veces al día. Por lo tanto la nefrona es la unidad funcional del riñón. Está constituida por la cápsula de Bowman que rodea una acumulación de capilares denominada glomérulo. Estos capilares se originan a partir de la arteriola renal que es una rama a su vez de la arteria renal. La cápsula de Bowman se prolonga en un conducto denominado túbulo renal que está rodeado de capilares y desemboca a su vez en un tubo colector. Los tubos colectores vierten su contenido en la pelvis renal. Los capilares a su vez se reúnen formando vénulas que desembocan en la vena renal. La asa de Enle es un tubo en forma de U que debe su nombre a su descubridor FGJ-Emle. Además a partir de la longitud de esta asa se pueden distinguir dos tipos de nefronas. Las nefronas corticales que tienen una asa de Enle corta y las nefronas yustamedulares con un asa de Enle larga. La capacidad de concentrar la orina depende fundamentalmente de la longitud de esta asa. Por ello los animales que viven en medios de gran escasez de agua que necesitan concentrar al máximo su orina presentan un gran número de nefronas yustamedulares.